La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria arrestó a un joven de 20 años de edad que presuntamente violó a una anciana de 80 años en Pueblo Nuevo, municipio de Marcovia. La Policía Nacional en cumplimiento de una denuncia que nos llegó a través del Sistema Nacional de Emergencia 9-11 le dan arresto a una persona de 20 años quien reside en la aldea Pueblo Nuevo del municipio de Marcovia. Es una persona del sexo masculino, la cual es sospechoso del delito de violación y daños. Es la información que se logró recopilar de manera preliminar por parte de las personas ofendidas, las personas familiares de la persona, la cual supuestamente cuenta con 83 años. Esta persona ofendida es una adulta mayor, además de las lesiones que le introdujo, pues esta fémina también fue trasladada a un centro asistencial. Ya se hizo la coordinación con el médico forense para que se traslade y haga las evaluaciones correspondientes si abusó sexualmente de esta adulta mayor. Por lo tanto, la Policía Nacional, mediante esta acción rápida por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, le dan arresto a esta persona y está bajo custodia policial y ahorita se está haciendo la remisión correspondiente en la Dirección Policial de Investigaciones para proceder conforme a ley. También mencionar que la persona sospechosa cuenta con antecedentes policiales, fue detenido en cumplimiento a una orden de captura hace varios años por el delito de maltrato familiar y él goza de medidas distintas a la prisión preventiva, ya tiene antecedentes esta persona. Y bueno, pobladores indignados, ellos dieron a conocer de que a través del 911 que lo tenían atado de sus manos a sus pies en este sector de aldea Pueblo Nuevo y pues llamaron al 911 y es donde se le dio detención a esta persona. Supuestamente los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando habría ingresado esta persona sospechosa hasta su casa habitación. Supuestamente la ofendida vivía sola, llegó, la lesionó y luego supuestamente agredida sexualmente. Por lo tanto, la Policía Nacional reitera su compromiso de servir y proteger y darle captura a aquellas personas vinculadas a actos sexuales. El sujeto será puesto a la disposición de los juzgados acusados de los cargos de violación y daños.